Uno acá por lo menos logra desconectarse, una experiencia linda. Ayer mi hijo por primera vez tuvo contacto con el agua, con la arena, y vaya si le gustó porque lo tuvimos que sacar y no quería irse. La verdad que ayer la temperatura del agua era laguna hermosa, así que un fin de semana, una inauguración de temporada, en lo particular, en lo personal, especial, por poder disfrutarla con mi hijo. Pero bueno, acá estamos viendo los corderos, esto ya es una tradición hermosa. El clima nos amagó a que nos iba a robar este día, pero bueno, aparentemente nos va a permitir disfrutarlo. No, Biondi se comunicó de inmediato y la tormenta se dispersó. Sí, yo creo que sí, que explotaron las nubes, corrieron las nubes y permitieron que vamos a pasar un día hermoso. Está bueno esto, que se siga instalando, que se siga hablando cada vez más de la inauguración de temporada, de la rueda de corderos. Y realmente hoy, lo decía con mi señora, en un paseo por las calles, es impresionante cómo ha cambiado, cómo ha habido una puesta en valor de la gran mayoría de las casas de gente, o porque la han comprado otras personas, o porque los dueños han decidido reinvertir, y realmente están dejando a la villa muy, muy linda, la verdad. Vos hablabas, arrancaste hablando de las cosas simples de la vida y que tienen tanto valor, que en realidad no tienen precio de poder con tu hijo disfrutar de la plaza de la comarca. Sí, es un significado que obviamente solamente lo entendí ahora que tengo un hijo y que te parece mentira lo que vos disfrutás, ver la cara de felicidad de él, de llenarse las manos de arena, de llevársela a la boca también. Pero bueno, es lindo ver y darme cuenta lo que uno apreciaba en otras familias, sentirlo uno mismo. Y qué mejor que sea nuestro distrito, nuestro lugar. Creo que la laguna es la playa, como decís vos, y se le dice la playa de Tórquines, el lugar de donde disfrutar del agua, de la arena, y de esto que, si bien tenemos lugares hermosos, son otra cosa. Además, la paz y la tranquilidad son dos de los grandes patrimonios que tiene la comarca en general. Sí, sí, obviamente, y este lugar por excelencia, donde quizás no hay una afluencia tan grande de turistas, sino que son los propietarios y los residentes que le dan vida a este lugar, se parece mucho a, en el caso mío, que vengo de un pueblo muy chiquitito, se parece a esos pueblos chiquitos como lo son Chacicó, de que todo el mundo se conoce realmente y sabe dónde vive cada uno. Y bueno, obviamente me transporta a los que nos criamos un pueblo chico, da esa sensación venir a la laguna. Además, hay cierta familiaridad con la zona oeste, porque es, digamos, el atractivo turístico más al oeste de la comarca. Exactamente, yo acá estoy, me siento casi semi-local en el sentido rural, porque estoy cerca del lugar donde me crié, y la fisonomía y el paisaje, obviamente, es más propio del oeste del distrito que de lo que es de la zona serrana. Pero es un lugar totalmente recomendable para que la gente venga y lo disfrute y lo conozca.